Esta no será una película de misterio Esta no será una fiesta cualquiera Esto será el aniversario de Rututeo.net Todo sobre música urbana Con más de 10 artistas en escena Y con más de 15 DJs De la crema innata Representantes de la mejor musicalización digital del momento No te lo pierdas Porque perdértelo es IMPERDONABLE Mi familia es para que era el cantante de los raperos Y esto es exclusivo para Rututeo.net Un abrazo, chévere Se cae el trecho ya Estamos con lo que sabe Rututeo.net Lo dice el de la ETA La libreta ETA PANFIRIMPIRAU Oye, acá lo que seguimos fogoneando Rututeo.net Lo dice el que es quien más El mayor clásico que es Nueva York Vamos al flow Bueno, acá mi gente Yo soy el nene de la amenaza Y le invito a que no se muevan de ahí De la página de él Rututeo.net ¡Ey! Yo creo que es mi gente Lama War Quinto un saludo especial Para Rututeo.net Ya tú sabes Eso no dice el cual VIVIENTIA La mauchaya Yarita Let's go MIGA exclusivo para Rututeo.net La gente que está fría Pero no hay forma Ya hay Mi gente ya ustedes saben Rututeo.net Sintonice si hay lo más bacano Ya ustedes saben que lo que Biosk Que coronamos unión Bajaron los kilos Los múltiples Hola ¿Qué tal? Yo soy tu buquito galáctico A Con Rututeo.net Tu buquito galáctico Quédate con la página Tú me guapo Rututeo.net Rututeo Hola, hola, hola Soy yo ese grande Para mandar un saludo especial Para toda mi gente De Rututeo.net Ya tú sabes Desde ahí ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Aquí Vamos a sacar lo que te habla Para abajo El capital del plan del medio De opción para la gente De Rututeo.net Ya tú sabes que lo veo La gente que está rozando La vaina La vaina En la calle Rututeo.net Todo Sobre música urbana